¡Largaron el premio Fireway! Segundo turno, carrera con puntaje para la serie Rocha de Plaza Seniors. Rápidamente asume la vanguardia por el lado de la Pista del 9. Le saca ventajas al 4, que lo empareja y lo supera por dentro. La tercera ubica el 6, el 5, más atrás quedan el 1, el 8, el 7, el 3, el 6 y el 2, que en una línea cierra la marcha, descontado los primeros metros. Siempre el 4, marcando el camino, cuerpos la ventaja sobre el 5 y el 9, que siguen en persecución del puntero. Se viene arrimando por el lado exterior de la pista el 7, el 8, el 1, el 3, más atrás el 6 y el 2 que cierra la marcha, mitad de codo, el 4 mantiene, tres cuartos cuerpos, ventajas sobre el número 5. A la cabeza por fuera queda el número 9, dos cuerpos y medio, medio muy abierto el 8 por dentro, el 1, más atrás el 7, el 6, el 3 y el 2. Se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, el 9 por fuera, el 4 por dentro, entramos el 5 luchando cabeza a cabeza. A 4 largos se viene arrimando el número 8, más atrás los en el 7, el 6 y el 2. Descuentan ahora los últimos 250 metros para el disco. Se desprende el número 9, tirando ventaja sobre el 5, el 4. Ahora que busca el segundo lugar, más atrás el 8, el 7, el 2, el 6. Desconectados, 3 y 1, 100 metros para el disco. El número 9 se torna inalcanzable, con ventajas apreciables sobre el número 4 que pasó en el segundo lugar, tercero el 5 y cruzaron al disco. ¿Qué pasa? Gracias. Gracias.